I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane Hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Luis Hernanto Hoy voy a hacer un pequeño reto de velocidad de dibujos Ya que he visto que otros dibujantes lo hacen Así que me animé a hacerlo para ustedes El primer reto es hacer el dibujo en 20 minutos Después en 2 minutos y por último en 20 segundos El dibujo que decidí hacer es el de Panda Detective de Free Fire Ya que no tiene muchos detalles Y así poder terminar bien el reto Bueno si quieren que haga otro tipo de dibujo con el mismo reto Solo dejen su comentario y el que tenga más me gusta Ganará o será el siguiente dibujo en hacer Bueno amigos así que sin más que decir Los dejo con el video y nos vemos hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!